Hola gente, yo soy Gonzalo Solora y venimos con un nuevo video, ¿verdad? Vos sabés, Ok, a mi te me volás en el mundo de nunca jamás que tenés olor a concha, Ok Bueno, en el video de hoy, como tuve una princesa que estoy, les voy a mostrar No, les voy a mostrar, no, les voy a enseñar a cómo cortarse el pelo, ¿verdad? Vos sabés que ahora viene la Mabel, se convierte la Gonzala en Mabel, Ok Bueno, nos ponemos el corpiño, yo me hace un color remera Nos ponemos el corpiño, como todas unas princesas, unas reinas que te gustan La chota gigante, la gigante no, la gruesa, gorda Bueno, gorda, yo vos sabés que yo me ato hacia el corpiño, a mi no me importa nada Doble encima, para que no se me salga mientras yo muevo el totoc Yo bailo, popu, 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 todo en nada Bueno, a ver, las tetas, vos sabés que las tetas para mi Son únicas e inigualables e inalcanzables e irrepetibles a zorras, gorda Bueno, vos sabés Uy, los dos tetas para vos, mi amor Bueno, a ver, para Ay, gorda Ay, esta Verde flor como mi culoc Gorda, vos sabés, oh, que acá, que allá, que nos ponemos la remerita Que verde flor, verde como la concha de mía Ay, ya Gorda, a mi me van a entregar, a mi no me importa Yo soy lisa, ¿saben por qué? El otro día estaba caminando, taca, se me flotaron las extensiones de las tetas No, no, yo no voy a ser lisa otra vez Yo tengo que ser la zípolita kit Gorda 258 No, es 250, 258 tengo Me ponen este calzón, el celestito Me mirás Me mirás el color, gorda Único es el color este, celestito Ay, no, no No voy a caer Me decís que yo tengo un re vestido Me mirás el to, 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 to No, yo no voy a estar toda sin culo Gorda, un cachete solo me alcanza Le digo Ay, me operaron el culo, pero uno solo nomás me alcanzó El otro no Le digo lo siento, peruquero Porque yo me voy a la peluquería ahora Porque no saben lo que me pasó con mi pelo Esperá que me pongo el pelo Me mirás Todas las puntas quemadas, gorda Viste como vos tenés las puntas quemadas A mí se me quemaron literal Gorda, que es esto Ay Tengo pelos en el chivo Me corté el chivo La concha de dolor Bueno, a mí no me importa Bueno, ven que mi pelo está así Bueno, ahora vamos a ver cómo me la re... No, yo voy a llamar a la peluquería y me voy a pedir un turno Primero me pinto los labios como tu labiosa Ahí Siempre les dije yo Hay que llamar la atención Nada de un labio así chiquito Yo le digo no Yo te digo que no Tiene que ser así tu labio Vienen y te dicen Hola Son mis labios Son míos Le dio Te lo juro que son míos Le dio No, no me los operé Ay Sale pete con el labio gigante Bueno, ahora como estoy toda diosa Toda reina Para que me Me voy a planchar un toque al Flecky Shock No, esta plancha está de mierda En vez de... ¡Ah! En vez de coso me saca los pelos Bueno, a ver, para Mi carterita Toda una digna Bueno Vamos con la parte Yo voy a pedir un turno Porque mirá, no puede ser esto, ¿entendés? Tipo, yo quiero ir a bailar Quiero ir a mover el... 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 ¿Entendés? Yo quiero ir a mover el poputona Y no puedo Con este pelo quemado Todas las puntas frisadas Bueno, gorda, pará ¿Para qué? El teléfono de línea, mi amor Nada de celular para no gastar credit, ok Nada de celular para gastar crédito Vos sabés que yo acá llamo a la peluquería gratis Bueno, pará Pará Perdón que les dé espalda Pero yo es lo que voy a hacer Te pongo... Ahí A mí me vas a andar, hijo de puta No me agarro la señal Un poquito más arriba A ver 4, 2, 5, 8, 14, 48, 56 A ver Me está llamando A ver Tilo Hola Hola, Marta ¿Cómo estás, querido? ¿Qué me decís la concha de tu madre, hija de puta? Si la vez pasada que me fui a... Que me fui a tenida, rubia Te pagué A mí no me haga... A mí no me digas que te debo plata Porque yo no te debo nada Mirá Yo no te debo 500 pesos, hermana ¿Qué decís? Si la tenida me salía 4, 50 Y yo te pagué los 4, 50 al contado Ahora... Paca Yo te los di No, 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 no Discúlpame Si yo te di la plata Y vos te la gastaste en otra cosa No sé Encombrante unos... Unos cosos para meterte en la concha Así, así, así No es mi problema, ¿entendés? No, 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 no No, querida Encima yo a la noche tengo un 15, ¿entendés? Yo no puedo ir con todo el pelo así Vos me tenés que... Me tenés que ayudar en el pelo, ¿entendés? Para eso te pago ¿Cómo? Yo te pagué, hija de puta Te pagué Si vos te compraste la... Te gastaste la plata comprando en cerveza En lo que se te canta la concha No es mi culpa, pero yo te pagué A mí no me vengas a decir que no te pagué Escuchaste, hija de remil, puta ¿Y sabes qué? Ahora sabes que voy a ir con la Mari Y voy a cortar el pelo con la Mari A mí no me importa, ¿ok? ¡Te me volás! ¡Te me volás! Anda a chuparle... Anda a chuparle la chota a tu marido Al viejo ese gordo grandote Ese gordo feo Encima que la tiene chiquitita Yo el otro día me apoyaba Si la tenía chiquitita, ¿entendés? Te me volás así Me lo agarré a tu marido Y sabes que eso es una cornuda ¡Chau! Ya fue, gorda Me voy a cortar ¡Ay, la Mari está cerrado hoy! Yo me tengo que dar a los 15 ¡Ay, no! ¿Qué hago? Ya fue, gorda Me corto yo sola Bueno, vamos con los pasos Para cortar el pelo Agarramos la parte seca Está en mi parte seca, ¿ok? Y le empezamos... ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa! A ver, ¿cómo me queda? ¡Ay, no me gusta cómo me queda! ¡Ay, no me gusta cómo me queda! ¡Ay, no! Pero me queda bien, ¿no? Sí, sí, me queda bien Un poquito de arriba Un poquito de acá A ver, ahí está Ahí está ¿Vos sabés que yo vi un corte? Que la chica tenía todo acá Pero la chica agarraba las dos tijeras Tipo de rabia así 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 A ver, ¿cómo me va quedando? ¡Ah! ¿Qué me dice? ¡No! ¡Rellamada! ¡Ay, Marta, por favor! ¡Te lo juro que... ¡Ay! Hola, Marta Marta, por favor, te lo juro Arreglame lo que me dice en el pelo, por favor Te lo juro que no me lo voy a coger más Te lo juro No, ni un pete le voy a hacer nada ¡Hija de puta! ¡Te van a caber los cuernos otra vez! Y sabés que voy a ir con tu cuñado Y me lo voy a agarchar al lado junto A mí no me importa nada ¡Chao! ¡Hija de puta! Me voy a tener que cortar yo Yo me emparejo A mí no me importa nada A ver ¡Borda! Me decís que está parejo ahí A ver ¡Ay, qué lindo que me queda, chicos! Bueno, este es el corte que se pueden hacer ustedes Así no... ¡Ay, no! Es el que yo no me gusta Entonces agarro Te lo pones adelante así Y agarras y le mandas ¡Sa, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Ya, ra! A ver ¡Pfff! Me entré un pelo en la concha Ahí le mando así A ver A ver Tengo un pelo Acá un poquito Acá Chicas, así se me cortan el pelo Bueno, pará A ver cómo quedé Que diosa que sos Mabel ¡Ay, por Dios! ¡Mi amor! Te he hecho para la concha ¡Gorda! ¡Ay! ¡Ay, Mabel! ¡Pero qué linda que sos! Miren chicas, tengo un chupón acá Me llamabas La última cosa ¡Marí! Te quiero decir algo, mamú ¿Y sabés cuánta plata me dio tu marido Porque me lo garché? Adivina A vos te compró La camperita esa, ¿no? ¿Sabés cuánto le compró la camperita? Porque yo fui con él Le salió 200 pesos Sí A mí me compró una de cuero Que le salió 2.000 ¿Entendés? Tipo Vos que sos la mujer Gastó 200 pesos Y en mi gasto 2.000 Bueno, nada, Marí ¿Te quería decir eso? No, vos sos la conchuda acá Vos sos la hija de puta Vos sos la roba macho Porque vos te acostaste con Raúl Con mi marido Sí Con él te acostaste vos antes ¿Te acordás? Ah, me decís cornuda a mí Vos verdad, lo siento Pero conmigo gasto 2.000 Y con vos gasto 200 Encima la camperita esa La lavaste una vez Así que nada, mamú Te mando un peso grande Sos una hija de puta Ay No Vos sos la petera acá Yo soy rubia hueca Pero no me importa Porque sabés que me corté el pelo re lindo Y ahora voy a ir con tu marido Y me lo voy a ir a chapar Así que nada, mamú Te mando un peso grande Y bueno, nada Chicos, gracias por mirar mi video Y nos vemos en el próximo video Y por favor Cortes el pelo así Como todas unas reinas Unas princesas Que me pica todo el cuerpo Que tengo todos los pelos acá pegados Y gracias a todos por mirar mi video Y nos vemos en el próximo video Mua, mua, mua